se acaba de extraditar al segundo de la lista aquella que el gobierno dominicano se comprometió a entregarle a Estados Unidos y hay algo que está preocupando mucho al partido de la liberación dominicana a Charlie Mariotti por un lado su secretario general y a Danilo Medina por el otro su máximo líder pero que es lo que está ocurriendo que se podría determinar como que el PRM le está matando el gallo en la funda al partido de la oposición un análisis nos da la primicia de esta jugada pero otra primicia y disculpen la cacofonía es lo que está ocurriendo en el ministerio de agricultura con Limber Cruz y cierto personaje que vamos a poner en la palestra pública hoy acá en en política mente correcto dos temas entre primicias y revelaciones allá vamos gracias Aris Lady esta taza de café aún me queda y hoy está caliente yo no sé si el humo se nota si se ve en pantalla pero vamos a darnos un sorbo de mi café está este tal vamos a ver quema quema un poco pero bueno bueno miren este es el sabor de caramelo recuerden que está el de chocolate avellana y vainilla y el sabor natural si tú quieres darte digamos un sabor de café no sólo diferente sino también mejor pruébalo llamando ahora mismo o texteando a ese número que ves en pantalla esto es mi café es lo que mantiene en ánimo al equipo de impolíticamente correcto quién es el segundo extraditado que acaba de partir de suelo dominicano hacia eeuu es una persona anodina su nombre no nos dice nada y cuando usted lo googlea se encuentra con que no aparece ni siquiera una foto de el ojo que en nuestro país tenemos unos cuantos individuos de ese mundo que han aprendido de uno de los más bueno el más exitoso en ese menester que es mexicano y omito el nombre porque si digo el nombre de ese señor inmediatamente se restringe la monetización del vídeo pero investiguen se quién es el hombre más importante en ese negocio a nivel mundial que es mexicano está vivo tiene más de 70 años y es fundador de la organización más exitosa a este día en ese mundillo de digamos de la venta de sustancias ilícitas como se le dice en la jerga jurídica para este señor que es dominicano me refiero al segundo extraditado no tiene de momento filiación política es decir no se le puede sindicar ni en el pld ni en el prm y su nombre es jose antonio cámara familia si usted googlea ese nombre le va a salir un abogado español me parece y le van a salir otras personas con casi el mismo nombre incluso hay un dominicano que tiene su nombre pero no es el individuo que ha sido extraditado a eeuu y que es muy posible que al momento que se esté firmando este corte ya se le esté conociendo o esté interactuando por primera vez con alguna corte norteamericana así como lo hizo miguel gutiérrez el diputado del prm que fue detenido en miami ahora es tiempo de revelar qué es lo que está preocupando al partido de la liberación dominicana porque se ha hablado de veinticinco ya recuerdo en una ocasión que ángel martínez habló una lista pero aquella estaba parcializada porque solamente había elementos del prm pero tenemos que poner las cosas en terreno firme lamentablemente para los partidos dominicanos digamos que personas como miguel gutiérrez o más bien la imagen de lo que se presupone que él es no o fue es algo en común en todos los partidos en el pld en el en el extinto prd en el partido reformista social cristiano porque digamos los partidos y esta es la realidad siempre han sido permisivos con el tema del ingreso de capital no tienen ética ni moral para ese asunto ahora si luisa binader decidió por un lado a descentar eso amén o quizás lo que ocurrió en verdad fue que el gobierno norteamericano se decidió a presionar y ante esa realidad pues el presidente lo que hizo factuar pero esto es una con eso último es una conjetura mía ahora lo que sí es real es que el pld está preocupado porque en esa lista de extraditado hay elementos vinculados al pld y el gobierno lo que ha hecho de manera inteligente es comenzar a entregar todos los individuos que podrían estar vinculados con el prm para que cuando llegue el turno de alguno vinculado al pld esto no sea utilizado como capital de discurso político por parte de la oposición que la representa el pld independientemente de que la fuerza del pueblo venga subiendo pero la realidad es que en tiempo presente la oposición es el pld entonces por un lado si el pld asume el discurso de que es digamos una persecución existe la posibilidad y esto es lo que luis abinader no quiere de que entonces se le reste mucha credibilidad al tema de todo lo que se esté haciendo en la lucha contra la corrupción aunque yo recuerdo que curiosamente esa corrupción sólo es política de momento nos hemos olvidado de la otra corrupción que yo ni la voy a mencionar porque hasta miedo tengo porque porque ese silencio tan cómplice de los de los digamos de los mismos empresarios de los comunicadores más importantes de este país que sólo sólo hablan de corrupción y mencionan políticos pero no mencionan a la otra parte de esa corrupción véanse un corte que subimos a nuestro otro canal el otro canal de a neody santos en donde nosotros hacemos una retrospectiva sobre el fraude de baninter quizás allí esté la explicación de por qué en república dominicana parece ser que la corrupción sólo la cometen los políticos pero amén el punto es que luis abinader no quiere darle chance al pld de que explote políticamente eso y por ello está entregando todo lo que tiene que ver con el prm primero para que cuando le toque el turno a los del pld el gobierno pueda sentarse cómodamente a decir mira mira anzori baby pero esto no es esto no es político porque yo entregué los míos primero míralos ahí fulano miguel gutiérrez diputado del prm está allá allá se lo entregué a los gringos fulano también ahora este que está aquí que es vinculado a ti tú no puedes decirme que esto es político que esto es persecución política no esto es para todos a partes iguales y el pld le ha leído la estrategia al gobierno y sabe que le han matado el gallo en la funda y que cuando le toque el turno a los de ellos no van a poder decir nada y eso los tienen muy preocupados a un punto tal que usted puede imaginar que no duermen con tranquilidad vámonos para colombia en el mes de septiembre con la gente de viaja tú vamos a aprovechar que el mundo está abriendo sus fronteras de manera gradual llama o escribe a ese número que ves en pantalla ahora mismo viaja tus expertos en confeccionarte momentos agradables y la diáspora la invito a que vuelva a su país de la mano de viaja tus para que haga ciertos digamos viajecitos de turismo interno que caramba tan pero también le caen al espíritu y a la mente viaja tus expertos en confeccionarte momentos agradables estamos en terradar 3.0 nuestro canal internacional análisis geopolíticos de temas que impactan la cultura lo sociopolítico pero también el ocio dense una vueltecita por terradar porque es otro nivel del análisis no del resto del mundo terradar 3.0 apóyennos también allí y de paso se suscriben como lo van a hacer si no lo han hecho en este canal no si en impolíticamente correcto si eres habitual y aún no te has suscrito acompáñanos a llegar a los 150 mil suscriptores y no olvides activar la bendita campanita dicen por ahí que el que se lleva de consejos muere de viejo bueno yo voy a reformular esa frase ligeramente puede ser que mueras de viejo pero eso no garantiza que esa estancia de vida que has ganado la vivas plenamente y esto se lo voy a aplicar al presidente luis abinader porque así como hablé de una estrategia muy fina que está llevando a cabo para digamos matarle el gallo en la funda al pld vamos a hablar ahora de un consejito que le dio su mentor político hipólito mejía a.k.a papá o sonión as papá mejor conocido como arroba llegó papá hipólito fue quien le digamos le entregó por así decir a limber cruz en las manos a luis abinader para que lo designe ministro de agricultura limber cruz es el más exitoso productor platanero de república dominicana declaró una fortuna de más de 800 millones de pesos a muchas personas ese monto podría parecerles estrambótico exagerado pero si usted tiene más de 46 años vendiendo plátano en república dominicana y es el productor número uno de este país limber cruz debería tener por lo menos dos mil millones de pesos bien ganados limpios no pulcros vende plátano vende plátano en república dominicana y es el más exitoso 800 millones poco dinero tiene ahora bien limber cruz digamos que el hecho de que él sea exitoso en el tema platanero y también no como empresario agricultor no es un asunto de que usted pueda inferir rápidamente al vuelo que está capacitado para manejarse en la cosa pública porque esa cosa pública es otra cosa así de simple y caramba señores aquí se ha cometido una falacia de ida y vuelta citando a nací nicolás talep el autor del cisne negro una falacia de ida y vuelta bueno si él fue bueno como gerente agricultor ha de ser bueno como digamos como ministro de agricultura falso y la prueba de esto parece estar y digo parece estar porque yo quiero estar equivocado yo quiero que al final del día limber cruz sea un ministro exitoso porque él está bregando con el tema alimentario aquí hay tres ministerios con los que no se puede jugar el de educación el de salud y el de agricultura este último porque de la buena gerencia de él depende la garantía de la estabilidad y la seguridad alimentaria de república dominicana pero señores limber cruz admitiendo para sí digamos la incompetencia la incapacidad de manejarse políticamente en un ministerio ha cometido otro gran error y es delegar en una persona a quien no conozco no puedo hablar ni en buenos ni malos términos limber cruz reconociendo su incompetencia ha terminado delegando las ejecuciones del ministerio de agricultura en freddy fernández dirigente del prm en salcedo es politólogo de formación y esto este ligero perfil debería decirnos al vuelo que al menos en el papel no tenemos por qué presuponer que sabe de temas inherentes a la agricultura yo creo que ustedes vean ahora un vídeo de un productor local de papa no hablando de cómo la decisión de importar papa está afectando a los productores locales mi nombre es modesto un afectado agricultor de la importación de papa que ha hecho el secretario de agricultura en estos momentos esta papa que ustedes ven aquí tuvimos que traerla para constanza hoy martes el camión mío se fue cargado desde el domingo y no la pudo vender tuvo que venir cargado nuevamente con la papa para acá para constanza por culpa de las importaciones de papa que han hecho estas nuevas autoridades estas son las papas de nosotros y esta es la papa importada miren que la papa de nosotros y miren la papa importada no le tumbaron el precio a la papa no las quisieron a ningún precio en los mercados ni el lunes ni el martes como dice el secretario de agricultura que el preparo dominicano la barriga come barato estoy de acuerdo que el preparo la barriga come barato y nosotros y nosotros agricultores no somos dominicanos cuando el país come barato aquí hay costilla de nosotros agricultores que los secretarios agricultores no lo saben señores pero lo lamentable es que los productores de cebolla están pasando por esa misma situación que los productores de zanahoria también tuvieron que regársele al ministro de agricultura por eso fue que al principio dije que parece ser que ese ministro es enemigo de este gobierno porque las malas decisiones repercuten en el abastecimiento de esos productos y cuando uno escasea ya usted sabe que el precio se encarece el ministro podría alegar que la importación digamos de cebolla de papa es para estabilizar los precios pero hay un problema que siempre que se dan esas importaciones hay un tinglado de gente que se beneficia de ellas y uno no sabe cuando examina esas grandes ganancias si en verdad esa importación se hizo para estabilizar un precio o si no era más que un pretexto para beneficiar a unos cuantos importadores y por ahí va la cosa freddy fernández es amo y señor del ministerio de agricultura ahora mismo bien haría luís abinader en digamos colocar a freddy fernández como el ministro porque de hecho en la práctica ya lo es limber cruz se ha liquidado nominalmente él es el ministro pero ahí el que manda es freddy fernández así de simple un politólogo del prm alto dirigente de ese partido en salcedo es la persona que tiene la ley y la batuta o ley y constitución en el ministerio de agricultura y esto ha traído ciertos resquemores porque en la práctica él junto a un grupo de personas cercanas a hipólito mejía son las que están empoderadas de ese ministerio y el ministro limber cruz bien gracias y